hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy te vamos a enseñar cómo mover aplicaciones a la micro sd en este vídeo te vamos a enseñar cómo pasar o mover la aplicación freak fire a la micro sd para ello vamos a enseñarte paso a paso para que así puedas liberar mucho espacio en tu teléfono moviendo aplicaciones pesadas a la micro sd para mover esta aplicación para ello vamos a entrar a los ajustes del teléfono entramos a los ajustes una vez dentro de acá para ello seleccionamos la opción aplicaciones una vez dentro de acá para ello seleccionamos freak fire para ello seleccionamos freak fire luego seleccionamos lo que sería almacenamiento una vez estando acá para ello vamos a darle clic dice cambiar seleccionamos tarjeta de memoria estando acá para ello seleccionamos donde dice mover en este caso puedes mover freak fire a la micro sd y así tener que recuperar espacio en tu teléfono moviendo aplicaciones pesadas así de fácil puede mover esta aplicación a la micro sd espero que les haya servido no olviden suscribirse comentarnos y dejar su like